Aficionados que viven la intensidad del fútbol Te estaré mandando un saludo en mi próximo video Amigos, quédense hasta el final de este video Les diré como ver este partido totalmente en vivo Pero ojo, antes Suscríbanse a este canal, activen la campanita de notificación Denle me gusta a este video Y es que como sabemos En algunas ciudades y en algunos países No será transmitido Por lo que si tú no te lo quieres perder Te recomiendo que me regales un minuto de tu tiempo Que te quedes hasta el final Que te suscribas y también que dejes tu buen like Y bueno cracks, vaya partidazo tendremos Y en esta ocasión amigos El equipo de Puebla recibe en cancha del Estadio Cuauhtémoc Al equipo de Guadalajara Así es amigos Estos dos equipos llegan a la repesca Y vaya partido tendremos Amigos, como recordaremos El Puebla viene de sacar los 3 puntos En la última jornada de la Liga MX Venciendo 1 a 0 al equipo de Toluca Mientras que las chivas Gracias a un gol de Ángel Saldívar Se hicieron de los 3 puntos de último minuto Cuando visitaron al equipo de Mazatlán Ahora amigos Ambos equipos llegan con sed de cuartos de final Y por ello amigos Nos espera un partidazo Y así que ya veremos Que tal les va Al equipo de Chivas o al Mazatlán Personalmente pienso Que las chivas avanzarán Hasta los cuartos de final Pero bueno Eso ya lo veremos Más adelante Y bueno amigos El partido de repechaje Entre el equipo de Puebla y las chivas Lo podrá seguir Por la señal en vivo De TV Azteca En este caso Va por el canal de Azteca 7 Y dará inicio A las 9 pm Hora del tiempo Y el centro de México Ojo amigos Si tú no cuentas con este canal Y no eres de México Lo puedes buscar En la página O la aplicación de TV Azteca Ya que ahí lo estarán pasando Gratis Y además totalmente en vivo En la sección de televisión en vivo Cracks Hemos llegado al final De este video Espero que este video Les haya gustado Les haya servido Y si fue así No olviden dejar su buen like Y sin más que agregar Nos vemos Para un próximo video ¡Gracias!